Y hasta aquí puntos capitales, nos queda tiempo para hacer una reflexión breve que tengo que empezar haciendo simplemente diciendo que el progreso no puede ser un anzuelo, es decir, el progreso no lo justifica todo, ya hemos tenido la oportunidad de verlo en las discusiones sobre el plebiscito chileno que vamos a tratar el viernes y hemos tenido la oportunidad de hablar de esto en conversaciones, en mesas de comedor, en salas de las casas, en la calle, con nuestros amigos y con conocidos, en las redes sociales miles de veces. No creo, y esta es mi posición, que el progreso sea justificación automática para nada, mucho menos para comportamientos arbitrarios de ningún tipo. El progreso no justifica que a la gente se le vulneren sus derechos, el progreso no justifica que en los barrios se implanten modelos de desarrollo clasistas que pueden acabar por aumentar el umbral de la vulnerabilidad de quienes habitan esos barrios. No puede ser que la ciudad no le pueda pertenecer a quienes no tienen plata con la cual construir gran cosa, nada en absoluto. No puede ser que los barrios estén necesariamente sometidos a procesos en el que se termina expulsando, sea por fuerza de los impuestos o por la valorización o por el aumento en los pagos de servicios, a la gente que vive ahí. No puede ser que se apropie uno simplemente de sectores en nombre del progreso. Eso es solamente un ejemplo. En nombre del progreso tenemos que tener conversaciones. En nombre del progreso tecnológico, en nombre de nuestro bienestar, no podemos acceder de plano, de rodillas y absolutamente plegados a mecanismos de control que están cambiando nuestra forma de debatir, que están manipulando nuestra forma de consumir y que nos tienen a nosotros como un producto, siendo que a nosotros no se nos ha preguntado si queremos ser un producto. Vale la pena observar la discusión sobre las redes sociales y sobre la gran tecnología desde esa medida, porque es que nosotros somos el producto y bien valdría la pena que empezáramos nosotros también a conversar, porque el progreso, como en los Andes, como en Google, como en la tecnología en general, solamente puede venir de un diálogo. Lo mismo que pasa en los territorios de la erradicación forzosa. Solamente el diálogo, solamente proyectos que conecten a unos y a otros, que no generen enemistades, sino más bien acuerdos que los busquen, por difícil que sea, van a generar un verdadero progreso. Y eso me lleva al caso Arias, porque en nombre de un modelo de progreso, en nombre del progreso de unos pocos, en nombre del progreso, entre comillas, del campo, se nos vendió la idea de que era importante darle a los pobres hacendados unos subsidios. Luego de eso vinieron los cargos contrarias, luego de eso vino la polémica, luego de eso vino el escándalo. Pero recordar que esto todo se hizo en nombre de un desarrollo que para la gran mayoría de la gente nunca llegó y sigue sin llegar. Hasta aquí Puntos Capitales. Mañana nos vemos en la noche con más de información, por supuesto, discusiones editoriales de todo tipo, y buscar, como siempre, las claves en medio del ruido. Ese es nuestro trabajo. Recuerden que tenemos un correo electrónico, puntoscapitales, arroba canalcapital.gov.co, que estamos en las redes como arroba canalcapital, que estamos en una pandemia, y que en octubre, numeral, somos cuidadanos. Hasta luego.